Hola, buenas tardes. Hoy es viernes 15 de noviembre y como ustedes ya saben, yo soy Verónica de Argentina. Vamos a compartir un momento de oración realizando la coronilla a la Divina Misericordia. También están acostumbrados a la lectura de un pequeño texto. Hoy está relacionado a anécdotas del Buen Cura de Ars. Y dice así, así explicaba el Buen Cura de Ars la necesidad de ser sinceros en la confesión de los propios pecados. Hay quienes profanan el sacramento careciendo de sinceridad. Habrán escondido pecados mortales hace 10-20 años. Pero siempre están atormentados, siempre su pecado está presente en su mente, siempre tienen el pensamiento de decirlo y nunca lo hacen. Es un infierno. Cuando han hecho una buena confesión, han encadenado al demonio. Los pecados que escondemos reaparecerán todos. Para esconderlos bien, hay que confesarlos bien. No quería que desaprovecháramos las ocasiones que tenemos de confesarnos. Decía el Cura de Ars, si los pobres condenados tuvieran el tiempo que nosotros perdemos, qué bueno usarían de él. Si tuviesen solo media hora, esta media hora vaciaría el infierno. Este gran santo fue un auténtico maestro de la lucha contra la ira. O mejor dicho, luchó por la virtud de la paciencia, sin concederse descanso. Durante 30 años, muchísimos peregrinos desfilaban hacia la vieja iglesia de Ars, cuyas baldosas, bajo las plantas de los visitantes, se fueron gastando. En ocasiones, en las que podía haber 50 personas esperando confesarse, los llamaban a la sacristía para cualquier cosa y nunca se alteraba. Un día, por ejemplo, en poco tiempo los sacaron del confesionario tres veces para que dice la comunión a tres personas, que fácilmente podrían haber comulgado a la vez, esperándose un poco. El cura, sin quejas ni advertencias, con buena cara les daba de comulgar. Un testigo que estaba allí salió de la iglesia y enfadado gritó, Estoy furioso por culpa del cura, que no se enfada nunca. En una ocasión, en la que ocurrió algo en la residencia de niños huérfanos que había fundado, ante algo que les disgustó mucho, 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 comentó, Si no fuese porque quiero convertirme, me enfadaría de veras. Lo dijo con gran sinceridad, pero con gran serenidad. En realidad, eran vencimientos en cosas pequeñas que, hechos un día y otro, terminaron por darle una gran virtud. Hay un hecho que me impactó con fuerza cuando lo leí. Para entenderlo bien, quizás allá o sea necesario ser sacerdote y haber trabajado con niños. Un sacerdote dice que una de las pesadeces de ser sacerdote es cuando toca padecer esa temporada que algunos niños pasan y que podríamos llamar fiebre por las estampitas. Puede padecer una tontería, pero no es así. Cuando un día un niño te pide una estampita, te hace gracia, le das una palmadita o le revuelves el pelo y se la das con unas palabritas cariñosas. La segunda vez sin palabritas, la tercera sin palmadita. Y no hacen falta muchas más veces para acabar por decirle que a qué se dedica, que te deje trabajar, que las estampitas no son para coleccionar o qué sé yo. Pues bien, una niña que fue a pasar tres días a Ars no dejaba de pedirle medallitas. El cura siempre le respondía con cariño, pero un día, al darle todavía otra medalla más, le dijo con cariño, pequeña, con esta van 17. Muchas veces he pensado que solo con este hecho queda demostrar la santidad del cura de Ars. Paciencia es necesaria la paciencia, callarse un enojo, no descargar la rabia interior sobre otro, sonreír cuando estamos de mal humor, no echar en cara al otro las cosas que me han molestado, no decir lo que se me viene a la cabeza sobre la marcha contra otro, sufrir con buena cara la inoportunidad o pesades de otros. Todo eso supone un gran esfuerzo. Tenemos que conseguirlo, tenemos que luchar, aunque acabemos agotados por el dominio que nos hemos impuesto en algo aparentemente ridículo. Cuando se nos ha pasado el enojo, lo que tengamos que decir lo decimos, pero solo cuando ya tengamos paz. De otra manera, herimos a los otros, tenemos que desenfadarnos, nos arrepentimos de ciertas cosas dichas. Y somos como un caballo sin doma, luchar por la paciencia es domarse. Para terminar, una reflexión. Señor, contra la ira, paciencia. ¿Me dejo llevar por los enojos? ¿Los domino? ¿Soy capaz de callarme en ocasiones? ¿O me disparo como una metralleta con ráfagas de disparos en los que muere hasta el apuntador? Señor, dame por favor la virtud de la paciencia. Bueno, importante la virtud de la paciencia. Qué difícil que es. Bueno, ahora vamos a hacer la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bien, pidiendo la virtud de la paciencia, vamos a dar inicio a la coronilla de la Divina Misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió los infiamos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, quiero pedir inicialmente por la paz en países latinoamericanos, como por ejemplo Bolivia, Chile, Colombia, Venezuela. También por mi país, por Argentina. Quiero pedir por la conversión de tantas personas que están haciendo mucho daño a la Iglesia. Por todo el daño que se hizo y que se hicieron en iglesias chilenas. Cuando vemos que hacen tanto daño a la Iglesia católica y nos damos cuenta que estamos en la Iglesia correcta. Que Dios nos dé serenidad y que nos ayude a nunca separarnos de su lado. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Este segundo misterio lo quiero ofrecer por todas esas mujeres y hombres que piensan que el aborto es la solución a sus problemas. Los que piensan que no hay vida, que hay vida desde la semana 12, 14, 18, lo que sea. Los que no creen que desde la concepción hay vida, tienen como la mente bloqueada, enseguecida, no sé, no logra entender por todos ellos. Y para que Dios también haga justicia y a la vez tenga misericordia de esas personas. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Este tercer misterio lo quiero ofrecer por todas sus intenciones, por las intenciones que están escribiendo y por todas las intenciones que tenemos en el corazón. Y por todas esas intenciones que solo Dios sabe. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Este misterio lo quiero ofrecer especialmente por todos aquellos niños que están padeciendo bullying. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Esta parte final de la coronilla la quiero ofrecer por los enfermos y muy especialmente por los que están en tratamiento con quimioterapia. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh, sangre y del mundo entero. Oh, sangre y agua, quebrotaste el corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Bueno, ahora vamos a dar paso a la lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 26 al 37. Jesús dijo a sus discípulos, en los días del Hijo del hombre sucederá como en tiempo de Noé. La gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio, que los hizo morir a todos. Sucederá como en tiempos de Lot, se comía y se bebía. Se compraba y se vendía, se plantaba y se construía. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y de azufre que los hizo morir a todos. Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del hombre. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, no baje a buscarlas. Igualmente, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que trate de salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda, la conservará. Les aseguro que en esa noche, de dos hombres que estén comiendo juntos, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo juntas, una será llevada y la otra dejada. Entonces le preguntaron, ¿Dónde sucederá esto, Señor? Jesús les respondió, Donde esté el cadáver, se juntarán los buitres. Una reflexión de este evangelio. Ciertamente, nuestros tiempos suenan muy parecidos a los de Noé. Donde todos parecen tan distraídos, incapaces de concentrarse en lo que es realmente importante. Sin embargo, Jesús nos advierte que el momento para decidir, nos puede pillar inadvertidos y que no puede ser postergado indefinidamente. El evangelio insiste, con verdadero sentido de urgencia, en la necesidad de tomar la vida en serio. Algunos serán llevados y otros serán dejados. No caprichosamente, ya que es una cuestión de vivir responsablemente. La única manera de estar preparados es vivir una buena vida, una basada en el amor. Entonces la llegada del Hijo del Hombre no será un desastre, sino nuestra liberación final. Todo en esta vida es pasajero. Estamos peregrinando de vuelta a nuestra casa celestial. Y así no nos ataremos a nada o a nadie, en detrimento de olvidar quiénes somos y a dónde vamos. Esta vida terrenal pasará y no deberemos construir nuestra casa en las arenas movedizas de la vida terrenal, sino que en la roca del plan de Dios para nosotros. Allí donde está tu corazón, estará también tu tesoro. Bueno, que cada uno se quede con la frase que más le impactó de este evangelio para saborearla o rumiarla, como decimos acá en Argentina, para rumiarla durante todo el día. Y nos encontramos, si Dios quiere, esta noche en el Rosario de las 11 pm, junto a Belén. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.